El horizonte sacaba mi tiempo, termina el verano y con él muere mi popurrí, deseando que rápidamente volvamos a vernos, que no quiero saber cómo son los veranos sin ti. Yo sé que me lleno de arena y me voy sin secarme, y las olas me arrastran para adentro y me hundan el mar, al final tú me sacas a flote y consigues salvarme, cuando cantas conmigo las compras de mi carnaval. El verano me sube en tierra, me hace la brisa y me da risa, y el cliente bailando contenta y adorciendo la ola del mar, a comida, a todo lo que me quiere, a quedarme un sol y otro león, a lo más bello hasta de ser ella, a los guapas que están con el sol, a la noche, a la luz de la luna, que refleja el espejo del mar, a la mar y que a la tarde que su mar sea verano sea carnaval. Y ojalá, y ojalá que nunca me separe yo de ti, porque aquí, porque aquí yo muero, porque aquí quiero vivir. Y ojalá, y ojalá, y ojalá que nunca me separe yo de ti, porque aquí, porque aquí yo muero, porque aquí quiero vivir. Dejo esta canción escrita pa' que te la quede tú, porque aquí mi chiringota. Mi verano azul, mi verano azul, mi verano azul. Mi verano azul, mi verano azul, mi verano azul.